hora nona de hoy viernes 17 de mayo viernes de la séptima semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya salvador del mundo señor de los ángeles por tu cruz gloriosa la muerte venciste o señor consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste y a quienes aprecio de dolor salvaste llévalos al cielo para que te alaben llévanos a todos señor suplicamos te pues que nos hiciste reino de tu padre amén aleluya 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 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negueb los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso que irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sión que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 tirad fuera la levadura vieja para que seáis una masa nueva ya que ahora sois panes ácimos pues cristo nuestro cordero pascual ha sido inmolado así pues celebremos nuestra fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y perversidad sino con los panes ácimos de pureza y verdad quédate con nosotros señor aleluya porque ya es tarde aleluya padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios nuestro que nos has abierto las puertas de la eternidad con la glorificación de tu hijo jesucristo y con la venida del espíritu santo concédenos que por la recepción de dones tan grandes nuestra fe vaya más y más en aumento y nuestra entrega a ti sea cada día más completa por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias a dios gracias a dios